IPERIÓN A BELARMINO ¿Lo oyes? ¿Lo oyes? La tumba de Diótima. Mi corazón se había serenado tanto y, sin embargo, mi amor estaba enterrado con la muerte a la que amaba. Tú sabes, Belarmino, que hace mucho tiempo que no te escribía cerca de ella, y cuando escribía lo hacía sosegadamente, según creo. ¿Qué ha pasado, pues? Ahora voy a la costa y miro hacia Calauria, allá lejos, donde ella reposa. Eso es lo que sucede. O pensar que nadie me presta su barca. Sí, que nadie se apiada de mí y me ofrece sus remos y me ayuda a llegar hasta ella. Sí, pensar que el bondadoso mar no queda en calma para que ya no me construya un bote y navegue hasta ella. Quisiera abalanzarme al mar furioso e implorar a sus olas que me arrojen a la costa donde yace Diótima. Querido hermano, doy consuelo a mi corazón con toda clase de fantasías. Me procuro cierto narcótico. Y sería mejor, sin duda, liberarse para siempre que ayudarse con paliativos. Pero ¿a quién no le sucede lo mismo? Así que me contento con eso. Que me contento, no estaría mal. Si así fuera, habría recibido ayuda en aquello en que ni siquiera un Dios puede ayudar. Yo ya he hecho lo que podía. Que el destino me devuelva mi alma. Hiperión Abelarmino. ¿No era ella para mí? Decidme, hermanas del destino, ¿no era ella para mí? A las fuentes puras pongo por testigo, y a los árboles inocentes que nos escucharon, y a la luz del día y al éter. ¿No era ella para mí? ¿No estaba unida a mí en cada nota de la vida? ¿Dónde está el ser que fuera tan capaz de conocerla como el mío? ¿En qué espejo se juntaban, como en mí, los rayos de aquella luz? ¿No tembló de alegría ante su propio esplendor cuando por vez primera lo describió en mi alegría? Ah, ¿dónde está el corazón que, como el mío, le diera su plenitud y la recibiera de ella, que hubiera estado allí sólo para proteger el suyo, como hacen las pestañas con los ojos? No éramos sino una sola flor, y nuestras almas vivían una en otra como la flor cuando ama y oculta sus tiernas alegrías en su cerrado cáliz. Y a pesar de esto, no me fue arrancada y arrojada al polvo como una corona usurpada. Hiperión Abelarmino. Antes de que lo supiéramos ninguno de los dos, ya nos pertenecíamos. Cuando estaba ante ella, felizmente sosegado, con el corazón pleno de agasajos, y callaba, y toda mi vida se entregaba en los rayos de los ojos que sólo a ella la veían, sólo a ella la abrazaban, y ella entonces volvía a contemplarme con una tierna duda, y no sabía dónde estaba yo con mis pensamientos, cuando a menudo, hundido en su alegría y su belleza, la espiaba al realizar alguna de sus encantadoras ocupaciones, y al más ínfimo movimiento como la abeja en torno a las ramas vacilantes, mi alma vagaba y volaba, y cuando ella entonces se volvía hacia mí con pensamientos serenos y sorprendida por mi alegría, me obligaba a disimularla, y ella volvía a buscar y a encontrar la calma en su querido trabajo. Cuando, con maravillosa clarividencia, descubría cada acorde y cada discordia en las profundidades de mi ser, en el momento mismo en que aparecían, antes incluso de que yo mismo las percibiera, cuando ella apreciaba la menor sombra de una nubecilla en mi frente, la menor sombra de melancolía, de orgullo en mis labios, la chispa más insignificante en mis ojos, cuando vigilaba el flujo y el reflujo de mi corazón, y presentía, llena de inquietud, las horas sombrías, mientras mi espíritu, excesivamente derrochador, manerroto, se consumía en abundantes peroratas, cuando aquel ser querido, fiel como un espejo, me denunciaba la más ligera alteración en mi mejilla, y a menudo me amonestaba con amistosa solicitud por la versatilidad de mi forma de ser, y me regañaba como se hace con un niño al que se quiere. —Ah, aquella vez en que tú, toda inocencia, contaste con los dedos los escalones que había desde mi refugio hasta tu casa, cuando me enseñaste los caminos por donde paseabas, los sitios donde solías sentarte, y me contaste cómo habías pasado allí el tiempo, y acabaste diciéndome que ya entonces sentías como si yo también hubiera estado desde siempre allí. ¿No nos pertenecíamos ya desde hacía mucho tiempo? —Hiperión Abelarmino Construyo mi corazón una tumba para que pueda descansar en ella. Me encierro en mí mismo como una larva, porque afuera solo hay invierno. Me protejo de la tormenta con los recuerdos más felices. Una vez estábamos con Notara, así se llamaba el amigo con quien yo vivía, y algunos otros que, al igual que nosotros, pertenecían a los originales de Calauria, sentados en el jardín de Diótima, bajo los almendros en flor, y hablábamos, entre otras cosas, de la amistad. Yo no había participado apenas en la conversación. Desde hacía algún tiempo procuraba hablar poco de cosas que tocaban de cerca al corazón. Mi Diótima me había vuelto así de lacónico. —En vida de Armodio y de Aristogitón —dijo en un momento alguien— aún existía la amistad en el mundo. Esto me alegró demasiado como para poder seguir callado. —Deberíamos tejerte una corona por lo que acabas de decir —exclamé dirigiéndome a él—. ¿Tienes realmente una idea de cómo fue, algo que pueda compararse a la amistad de Aristogitón y Armodio? —Perdóname, pero, por el éter, habría que ser Aristogitón para poder llegar a sentir cómo amaba Aristogitón, y no debería temer al rayo el hombre que quisiera ser amado con el amor de Armodio, pues o estoy engañado en todo, o aquel terrible adolescente amaba con la misma intransigencia que Minos. Pocos han superado tal prueba, y no es más fácil ser amigo de un semidios que sentarse en la mesa de los dioses, como Tántalo. Pero no hay tampoco nada más hermoso en esta tierra que la interdependencia de dos personas tan valiosas como aquellas. Esta es también mi esperanza, lo que anhelo en las horas solitarias, que esos mismos tonos poderosos y aún otros más altos deben volver alguna vez a la sinfonía del mundo en su discurrir. El amor engendró milenios colmados de hombres llenos de vida. La amistad volverá a engendrarlos. Los pueblos acaban de salir de la armonía infantil. La armonía de los espíritus será el principio de una nueva historia del mundo. Los hombres comenzarán con la felicidad de las plantas, y crecieron y siguieron creciendo hasta que maduraron. A partir de entonces crecieron de forma incesante, por dentro y por fuera, hasta que ahora el género humano, infinitamente descompuesto, yace como un caos tal que el vértigo se apodera de todos los que todavía sienten y ven. Pero la belleza huye de la vida de los hombres hacia lo alto, hacia el espíritu. Se transforma en ideal lo que era naturaleza, y aunque el árbol está seco y podrido desde la base misma, todavía ha retoñado de él una copa nueva, y verdegué al brillo del sol como lo hacía el tronco en los días de su juventud. Lo que fue la naturaleza es hoy el ideal. En él, en este ideal, en esta divinidad rejuvenecida, se reconocen los pocos y son uno, pues hay uno en ellos, y de estos da comienzo la segunda edad del mundo. Creo que ya he dicho bastante para explicar lo que pienso. Me gustaría que hubieras visto entonces a Diótima levantarse de un salto tendiéndome las manos y exclamando, lo he comprendido, amigo, lo he comprendido en toda su profundidad. El amor engendró al mundo, la amistad lo hará renacer. Entonces, oh vosotros, los futuros dioscuros, deteneos un momento cuando paséis ante el lugar en que duerme Hiperión, deteneos soñando sobre las cenizas del olvidado, y decid, sería como uno de nosotros si ahora estuviera aquí. Yo le oí decir esto, Belarmino, y después de aquella experiencia, no he sido capaz de buscar voluntariamente la muerte. Sí, sí, he sido recompensado de antemano, he vivido. Un dios es capaz de soportar mayor alegría, pero yo no. Hiperión a Belarmino. Me preguntas que cómo me fue en aquel tiempo, como alguien que ha perdido todo para ganarlo todo. Realmente, a menudo volvía de la arboleda de Diótima como alguien borracho por el triunfo. A menudo debía alejarme de ella a toda prisa para no traicionar ni uno solo de mis pensamientos. Hasta tal punto me enloquecía de alegría y de orgullo con la maravillosa creencia de que era amado por Diótima. Entonces buscaba los montes más altos y sus vientos, y como un águila cuyo sangriento plumaje ya está curado, mi espíritu se remontaba hacia lo libre y se desplegaba, como si fuera suyo, sobre el mundo visible. Maravilloso. A menudo me parecía como si las cosas de la tierra se purificaran y se fundieran en mi fuego como el oro, y algo divino nacía de ellas y de mí. Tanta era mi alegría. Y cómo aupaba a los niños y los apretaba contra mi agitado corazón, cómo saludaba a las plantas y a los árboles. Me hubiera gustado poseer un encantamiento para reunir en torno a mis manos generosas, a los tímidos ciervos y a todas las aves salvajes del bosque, como un pueblecito familiar. Tan dulce era la locura de mi amor. Pero al poco tiempo todo era en mí como una luz apagada, y me quedaba mudo y triste como una sombra, buscando la vida desaparecida. No quería quejarme, ni tampoco quería consolarme. Eché de mí la esperanza como un tullido rechaza sus muletas. No me atrevía a llorar. No me atrevía, sobre todo, a existir. Pero finalmente mi orgullo estallaba en lágrimas, y el dolor que me hubiera gustado negar me era grato, y lo acogía, como a un niño en mi pecho. No, no, gritaba mi corazón. No, diótima, no me duele. Conserva tú tu paz y déjame seguir mi camino. No permitas que tu tranquilidad sea perturbada, hermoso lucero, aunque por debajo de ti todo fermente y se oscurezca. No dejes que tus rosas se empalidezcan, divina y bienaventurada juventud. No dejes que tu belleza envejezca con las preocupaciones terrenales. Esta es mi alegría, vida mía, que llevas en ti el cielo sereno. Es preciso que no conozcas nunca la miseria. No, no. Debes sentir en ti la pobreza del amor. Y luego, cuando volví a bajar a su casa, hubiera querido poder preguntar al aire y descifrar en el paso de las nubes lo que iba a sentir una hora después. Y cómo me alegraba cuando algún rostro amistoso se cruzaba conmigo en el camino y, sólo para no ser demasiado seco, me decía, buenos días. Cuando una pequeña vendedora que venía del bosque me ofrecía sus fresas con un ademán con el que parecía querer regalarlas, o cuando un campesino, al pasar yo por delante de su casa, trepado en su cerezo recogía el fruto, y desde las ramas me gritaba si no me apetecía probar un puñado. Todas estas cosas eran buenas señales para mi supersticioso corazón. Qué bien me hacía ver abierta hacia el camino por el que yo bajaba en una de las ventanas de Diótima. Quizás hacía sólo un momento en que se había asomado a ella. Y al fin estaba ante ella, sin aliento y vacilante, y apretaba mis brazos cruzados contra mi corazón para no sentir su agitación. Y como el nadador en medio de las aguas turbulentas, mi espíritu luchaba y se esforzaba para no hundirse en el amor infinito. —¿De qué podemos hablar hoy? —balbuceé apenas. —A veces cuesta trabajo, no se consigue encontrar el tema, fijar en él el pensamiento. —¿Aún anda volando por los aires? —me sorprendió Diótima. —Tienes que sujetarle plomo a las alas, o si no, lo ataré yo a un hilo, como hacen los niños con las cometas, para que no se nos escape. Aquella adorable muchacha intentaba ayudarnos, a ella misma y a mí, por medio de esta broma, pero con ello no conseguía apenas nada. —Sí, sí —exclamaba yo—, como quieras, como mejor te parezca. ¿Quieres que te lea? Tu laud debe seguir aún afinado desde ayer y tampoco tengo nada concreto que leer. —Más de una vez —dijo ella—, me has prometido contarme cómo viviste antes de conocernos. ¿No podrías hacerlo ahora? —Es verdad —contesté—, mi corazón es muy propicio a tales exteriorizaciones. Y entonces le conté, igual que a ti, la historia de Adamas y de mis días solitarios en Esmirna, la de Alabanda, y cómo fui separado de él, y la incomprensible enfermedad que se apoderó de mi ser antes de llegar a Calauria. —Ahora lo sabes todo —le dije tranquilo al finalizar—. A partir de ahora será más difícil que choques conmigo. A partir de ahora dirás —añadí sonriente—. No os burléis de este vulcano si cogea un poco, pues has sido arrojado por los dioses dos veces desde el cielo a la tierra. —Calla —dijo con voz ahogada, ocultando sus lágrimas en el pañuelo—. Oh, calla y no hagas bromas a costa de tu destino ni de tu corazón, porque los comprendo mejor que tú. Querido, querido Iperión, es muy difícil ayudarte. Y, ¿sabes? —prosiguió elevando la voz—. ¿Sabes qué es lo que te consume, lo único que te falta, lo que buscas como Alfeo buscaba su aretusa, lo que te entristece en todas tus tristezas? Es algo que no ha desaparecido hace solo algunos años. No se puede decir exactamente cuándo existió ni cuándo desapareció, pero existió, existe, está en ti. Lo que buscas es un tiempo mejor, un mundo más hermoso. Era ese mundo únicamente lo que abrazabas cuando abrazabas a tus amigos. Tú, junto a ellos, eras ese mundo. Lo viste llegar a ti con Adamas, pero desapareció también junto con él. En Alabanda se te apareció su luz por segunda vez, pero más ardiente y cálida, y por eso también tu alma creyó encontrarse en medio de la noche cuando él te faltó. ¿Ves ahora también por qué la más pequeña duda sobre Alabanda debía convertirse en ti en desesperación? ¿Por qué lo rechazaste solo porque no era ningún dios? No querías a hombres, créeme, lo que querías era un mundo. La pérdida de todos los siglos de oro, tal como llegaron hasta a ti, condensados en un solo momento feliz. El espíritu de todos los espíritus de un tiempo mejor, la fuerza de todas las fuerzas de los héroes, todo eso te lo debía compensar un solo ser humano. ¿Ves ahora qué pobre eres y al mismo tiempo qué rico? ¿Por qué debes estar tan orgulloso y a la vez tan abatido? ¿Por qué se alternan en ti de forma tan atroz pena y alegría? ¿Por qué posees todo y nada? ¿Por qué el espectro de los días de oro que deben venir te pertenece, pero todavía no está ahí, porque eres un ciudadano en las regiones del derecho y la belleza, pero eres un dios entre dioses en los hermosos sueños que te invaden durante el día, y cuando despiertas te encuentras en el suelo de la Grecia actual? ¿Dos veces decías? No, serás precipitado setenta veces en un solo día del cielo a la tierra. ¿Debo decírtelo? Temo por ti, te resulta difícil soportar el destino de estos tiempos. Lo intentarás todavía muchas veces. Oh, Dios, y tu último refugio será una tumba. No, diótima, grité. No, por el cielo no. Mientras una sola melodía resuene en mí, no temeré el fúnebre silencio de los lugares salvajes bajo las estrellas. Mientras sigan brillando el sol y diótima, no habrá noche para mí. Que doble las campanas por todas las virtudes. Yo te escucho a ti, a ti, amor, el canto de tu corazón, y encuentro en ti la vida inmortal mientras todo se consume y marchita. Oh, hiperión, exclamó. ¿Qué estás diciendo? Digo lo que tengo que decir. No puedo, no puedo ocultar por más tiempo toda mi felicidad, mi temor, mis preocupaciones. Diótima, sí, tú lo sabes, tú tienes que saberlo. Hace tiempo que ves que me hundo cuando no me tiendes la mano. Estaba sorprendida, turbada. Y es en mí, exclamó. ¿En mí donde hiperión quiere apoyarse? Ahora deseo, ahora por primera vez deseo ser algo más que solo una simple mortal. Pero seré para ti cuando pueda ser. Oh, entonces lo serás todo para mí, grité. ¿Todo? ¿Y la humanidad? ¿Que en el fondo es lo único que amas? La humanidad, dije. Quisiera que la humanidad hiciera de diótima su divisa y pintara tu imagen en sus estandartes. Y dijera, hoy debe triunfar lo divino. Ángel celestial, ¿qué día iba a ser ese? Vete, me dijo. Vete y muestra al cielo tu transfiguración. No debe suceder tan cerca de mí. ¿Verdad que te irás, querido hiperión? Obedecí. ¿Quién no hubiera obedecido? Me fui. Nunca me había alejado de ella de esta forma. Oh, Belarmino, qué alegría, qué tranquilidad en mi vida, qué calma divina, qué alegría celestial, maravillosa, insondable. Las palabras aquí ya no tienen sentido, y quien pretenda obtener una imagen de tal felicidad es que no la ha conocido nunca. Lo único que podría llegar a expresar tal alegría era el canto de diótima cuando flotaba en el justo medio entre la altura y la profundidad. Oh, praderas de las orillas del leteo. Oh, vosotros, senderos crepusculares de los bosques del Elíseo, lirios de los arroyos del valle, diademas de rosas de la colina. Creo en vosotros, en esta hora amistosa, y digo mi corazón. Allá las volverás a encontrar, y con ella toda la alegría que perdiste. Hiperión, Abelarmino. Quiero seguir una vez más hablándote de mi felicidad. Quiero templar mi pecho a las alegrías del pasado hasta que se haga duro como el acero. Quiero ejercitarme en ellas hasta hacerme invencible. Ah, verdades que a menudo se derrumban sobre mi alma como mandobles de espada, pero juego con la espada hasta que me acostumbro a ella. Mantengo la mano en el fuego hasta que lo soporto como si fuera agua. No quiero acobardarme. Sí, quiero ser fuerte. No quiero ocultarme nada. Quiero invocar a la más feliz de las felicidades desde la tumba. Es increíble que el hombre tenga miedo de lo más hermoso, pero así es. ¿No he huido yo mismo cientos de veces de esos momentos, de las mortales delicias de mis recuerdos, y he apartado mi mirada como un niño ante los relámpagos? Y, sin embargo, no crece en el frondoso huerto del mundo nada más delicioso que mis alegrías. Y, sin embargo, no crece en el frondoso huerto del mundo nada más delicioso que mis alegrías. Sin embargo, no se da, ni en el cielo ni en la tierra, fruto más noble que mis alegrías. Pero sólo a ti, Belarmino, sólo a un alma pura y libre como la tuya se lo cuento. No quisiera ser tan pródigo como el sol con sus rayos. No quiero echar mis perlas a la masa estúpida. Desde aquella última conversación sobre asuntos del alma, cada día que pasaba me conocía menos a mí mismo. Sentía que había un divino secreto entre Diótima y yo. Me asombraba, soñaba. Mi alma se sentía como si a medianoche se hubiera parecido un espíritu y me hubiera elegido para deambular con él. Es una extraña mezcla de felicidad y de melancolía la que sentimos cuando se hace tan evidente que a partir de entonces viviremos siempre una existencia fuera de lo común. Desde aquel momento no conseguí nunca más ver a Diótima sola. Siempre tenía que estorbarnos y separarnos un tercero, y el mundo entre ella y yo era como un vacío interminable. Así pasaron seis días de mortal inquietud sin que supiera nada de Diótima. Era como si los demás, los que estaban a nuestro alrededor, paralizaran mis sentidos, como si mataran toda mi vida exterior para que mi alma cautiva no pudiera encontrar ningún camino para llegar hasta ella. Si mis ojos la buscaban, toda la noche frente a mí. Si quería dirigirme a ella con alguna palabra, ésta se me atragantaba. ¡Ah! A veces el sagrado deseo sin nombre quería desgarrarme el pecho, y el amor, poderoso, rugía en mí como un titán prisionero. Mi espíritu no se había resistido nunca hasta entonces tan profundamente, con tan íntima intransigencia, contra las cadenas que el destino le forjara, contra la implacable y férrea ley que le hacía estar separado, no convertirse en una sola alma con su amorosa mitad. La noche iluminada por los astros se convirtió entonces en mi elemento. Cuando todo estaba tranquilo como las profundidades de la tierra donde secretamente crece el oro, entonces rugía la más hermosa vida de mi amor. Entonces ejercía el corazón su derecho a poetizar. Entonces me contaba cómo el espíritu de Hiperión había jugado con su dulce diótima a las puertas del Elysio antes de descender a la tierra, en una infancia divina entre el armonioso arrullo de la fuente y al amparo de los ramajes similares a los de la tierra, cuando centellaban hermoseados en las aguas doradas. E igual que el pasado, se abría también en mí la puerta del porvenir. Entonces volábamos diótima y yo. Viajábamos como golondrinas, de una primavera del mundo a otra, por el vasto espacio del sol, y más arriba, hacia las otras islas del cielo, a las doradas costas de Sirio, al valle de los espíritus de Arturo. Oh, nada más deseable que beber así, en un solo cáliz, junto con la amada, las delicias del mundo. Embriagado por el dulce arrullo que a mí mismo me cantaba, me dormía en medio de magníficas fantasmagorías. Pero cuando se encendía de nuevo la vida de la tierra con los rayos del amanecer, alzaba los ojos y buscaba los sueños de la noche. Habían desaparecido, como las hermosas estrellas, y solo quedaban, como una huella suya en mi alma, las delicias de la melancolía. Estaba triste, pero creo que los bienaventurados deben de sentir también esa tristeza. Era la mensajera de la alegría, era el gris que procede a la luz del día, del que brotan las innumerables rosas del amanecer. Luego, los calores del verano hacían que todo se arreplegara la oscuridad de las sombras. También en torno a la casa de diótima todo estaba tranquilo y vacío, y las celosas cortinas me cerraban el paso en todas las ventanas. Vivía pensando en ella. ¿Dónde estás? pensaba. ¿Dónde puede encontrarte mi solitario espíritu, dulce muchacha? ¿Miras al vacío y sueñas? ¿Has echado a un lado la labor y apoyas el brazo en la rodilla y la cabeza en la mano, y te entregas agradables pensamientos? Que nada turbe la paz de mi amada cuando refresca su corazón con dulces fantasías. Que nada toque este racimo ni haga caer el fresco rocío de sus granos. Así soñaba. Pero mientras mis pensamientos la espiaban entre las paredes de su casa, mis pies la buscaban en otra parte, y antes de que me diera cuenta, estaba caminando por las avenidas del Bosque Sagrado, tras el jardín de diótima, donde la vi por primera vez. ¿Pero qué me pasaba? Muchas veces había vuelto a pasear entre aquellos árboles, me había familiarizado con ellos, me había tranquilizado entre ellos, pero entonces apoderó de mí una fuerza tal como si penetrara en las sombras de Diana para morir ante la aparición de la diosa. Continué mi camino. A cada paso todo se convertía en mí en más maravilloso. Hubiera querido volar, tan fuerte era el impulso de mi corazón, pero era como si tuviese plomo en los pies. Mi alma en su carrera había dejado atrás los miembros terrenales. Yo ya no oía, ni ante mis ojos resplandecían y vacilaban todas las formas. Mi espíritu estaba ya con diótima. La copa del árbol jugueteaba con la luz del alba, mientras las ramas bajas sentían todavía el frío de la amanecida. ¡Ah, mi Perión! Me gritó entonces una voz. Me precipité en aquella dirección. ¡Mi diótima! ¡Oh, mi diótima! No pude decir ni una palabra más. Quedé sin aliento y perdí la conciencia. Desvanecete, desvanecete, vida mortal, miserable negocio en que el espíritu solitario contempla y cuenta, una y otra vez, los céntimos que ha reunido. Todos estamos llamados a disfrutar de la alegría divina. Aquí hay una laguna en mi existencia. Morí, y al despertar me encontré apoyado en el corazón de aquella celestial muchacha. ¡Oh, vida del amor! ¿Cómo habías llegado hasta ella con tu gracioso florecer? ¿Cómo acunada, en un ligero sueño por el canto de genios benéficos, reposaba su encantadora cabecita sobre mi hombro, sonreía con dulce paz y, finalmente, alzó sus etéreos ojos hacia mí con gozoso e ingenuo asombro, como si aquella fuera la primera vez que dirigieran su vista al mundo? Largo tiempo permanecimos así, olvidados de nosotros mismos, en tierna contemplación, y ninguno sabía qué nos pasaba, hasta que la alegría se desbordó en mí, y entre lágrimas y gemidos de dicha recuperé también mi perdido lenguaje, y mi silenciosa exaltación despertó de nuevo por completo la existencia. Finalmente miramos también a nuestro alrededor. ¡Oh, mis viejos árboles, amigos! exclamó Diótima, como si no los hubiera visto desde hacía tiempo, y el recuerdo de los pasados días solitarios jugueteaba en torno a sus alegrías como las sombras en torno a la nieve inmaculada, cuando enrojece y brilla en el alegre crepúsculo. Ángel del cielo, grité, ¿quién puede abarcarte? ¿Quién puede decir que te ha comprendido por entero? ¿Te asombras? me respondió, ¿de que te quiera tanto? Querido, humilde y orgulloso, ¿acaso soy una de esas que no pueden creer en ti? ¿No te he sondeado? ¿No he reconocido el genio en medio de sus nubes? Da igual que te ocultes y no te veas a ti mismo, yo haré que surja tu ser más profundo. Pero ya está aquí, ya se ha levantado como un astro, ha desgarrado su envoltura y surge como una primavera. Ha brotado como una fuente cristalina de la gruta oscura. Este ya no es Hiperión el Tenebroso, ya no existe su salvaje tristeza. ¡Oh, soberano mío! Todo aquello era para mí como un sueño. ¿Podía creer en aquel milagro del amor? ¿Podía? La alegría me hubiera matado. ¡Oh, divina! exclamé. ¿Me estás hablando a mí? ¿Puedes renunciar así, a ti misma, tú, toda plenitud, y encontrar alegría en mí? ¡Oh, ahora veo, ahora sé lo que con frecuencia he intuido, que el hombre es una envoltura en lo que a menudo se encierra un dios, una copa en la que el cielo vierte su néctar para dar de beber lo mejor a sus hijos! ¡Sí, sí! me respondió con una entusiasta sonrisa. ¡Tuto callo, el espléndido Hiperión del cielo, está en ti! Déjame, repliqué, déjame ser tuyo, déjame olvidarme de mí, deja que toda vida y todo espíritu en mí vuelen sólo hacia ti, sólo hacia ti, en una grandiosa contemplación sin fin. ¡Oh, diótima! Así me mantenía también antes, ante la vaga imagen divina que mi amor se inventaba, ante el ídolo de mis sueños solitarios. Yo lo alimentaba fielmente, le daba vida con mi propia vida, lo refrescaba y lo calentaba con las esperanzas de mi corazón, pero nada me daba lo que le hubiera dado yo, y cuando estaba en la pobreza me dejaba pobre. En cambio ahora, ahora te tengo en mis brazos y siento la respiración de tu pecho, y siento tus ojos en mis ojos, la belleza del presente inunda mis sentidos, y yo la conservo, poseo así el esplandor y ya no vacilo. ¡Sí, realmente no soy el que antes fui, diótima! Me he convertido en igual a ti, y lo divino, juego ahora con lo divino como los niños juegan entre sí. Pero tienes que volverte un poco más tranquilo, dijo. Sí, también tienes razón, mi amor, repliqué alegremente. Si no, no se me aparecerán las gracias, si no, no ser capaz de ver, en el amor de la belleza, sus más leves y dulces movimientos. ¡Oh, sí! Quiero aprender a no pasar por alto nada de lo que hay en ti, dame solo tiempo suficiente. Adulador, contestó. Por hoy hemos llegado al final, querido adulador. Imperión Abelarmino. A partir de entonces nuestras dos almas vivieron una unión cada vez más libre y hermosa, y todo en nosotros y en torno nuestro se conjugaba una paz de oro. Parecía como si el viejo mundo hubiera muerto, y empezara con nosotros uno nuevo, tan sutil, tan fuerte, tan amoroso, tan ligero se había vuelto todo, y nosotros, y con nosotros todos los seres, volábamos espiritualmente unidos como un coro de mil tonalidades inseparables, a través del éter infinito. Nuestras conversaciones transcurrían como una corriente de aguas azules en la que brillan aquí y allá las arenas doradas, y nuestra calma era como la calma de las cimas, de esas alturas espléndidamente solitarias, muy por encima del espacio de las tormentas, donde solo el aire divino murmura todavía en la frente del audaz viajero. Y luego, la maravillosa, la santa tristeza, cuando sonaba la hora de la separación en medio de nuestro arrobamiento, y yo exclamaba, ahora volvemos a ser mortales, diótima, y ella me decía, la muerte es apariencia, es como esos colores que centellean en nuestros ojos cuando hemos mirado mucho tiempo al sol. Ah, y los deliciosos juegos del amor, las palabras acariciadoras, las susceptibilidades, el rigor y la indulgencia, y la clarividencia con que nos mirábamos el uno al otro, y la fe infinita con que nos magnificábamos mutuamente. Sí, el hombre, cuando ama, es un sol que todo lo ve y todo lo transfigura. Cuando no ama, es una morada sombría en la que se consume un humeante candil. Debería callarme, debería olvidar y callar, pero esa llama me atrae con su encanto hasta que me precipito en ella y perezco como los insectos. De pronto, en medio de estos dichosos y generosos intercambios, sentí que diótima se iba quedando cada vez más y más silenciosa. Pregunté e imploré, pero esto solo pareció alejarla más. Finalmente me suplicó que no le hiciera más preguntas, que me fuera, y si volvía, que le hablara de otra cosa. Esto me sumergió a mí también en un doloroso silencio en el que no sabía encontrarme a mí mismo. Era como si un repentino e incomprensible destino hubiera condenado a muerte a nuestro amor, y toda vida desapareció de mí y de todas las cosas. Aunque me avergoncé de este pensamiento, sabía con certeza que no era el azar lo que imperaba en el corazón de diótima. Pero ella permaneció ajena a mí, y mi alma, inconsolable, insaciable. Quería un amor siempre presente, manifiesto. Los tesoros ocultos eran para mí tesoros perdidos. La felicidad me había hecho desconocer la esperanza. Entonces era todavía como esos niños impacientes que lloran porque quieren la manzana del árbol, como si no existiera de verdad hasta que la tocan sus labios. No tenía un momento de tranquilidad. Volví a suplicar con vehemencia y con humildad, con ternura y con ira. El amor me armaba con su elocuencia todopoderosa y discreta. Entonces, oh diótima, entonces lo obtuve. Obtuve aquella maravillosa confesión, y la tengo y la conservaré hasta que la ola del amor me conduzca, junto con todo lo que hay en mí, a la antigua patria, al seno de la naturaleza. La inocente, todavía no conocía la poderosa plenitud de su corazón, y tiernamente sorprendida por la riqueza que encontraba en él, lo enterró en la profundidad de su pecho. Y cuando admitió con santa simplicidad, cuando reconoció entre lágrimas que amaba demasiado y que se había despedido de todo lo que habitualmente acunaba en su corazón, oh, como exclamó, me he vuelto infiel a mayo, ya el verano y al otoño, y no me fijo si es de día o de noche como antes. Ya no pertenezco al cielo ni a la tierra, pertenezco solo a uno solo, pero la floración de mayo, la llama del verano y la madurez del otoño, la claridad del día y la gravedad de la noche, y el cielo y la tierra están reunidos para mí en ese solo. Tal es mi amor. Y entonces, cuando me miró con el corazón entusiasmado, cuando con una sagrada y audaz alegría me tomó en sus hermosos brazos y me besó en la frente y en la boca, ah, cuando su divina cabeza, muerta de placer, cayó sobre mi cuello desnudo y sus dulces labios tranquilizaron mi agitado pecho y su amado aliento me llegó hasta el alma, oh, Belarmino, entonces me abandonaron los sentidos y el espíritu huyó de mí. Pero ya veo, sí, ya veo cómo tiene que terminar esto. El timón ha caído a las olas y el barco, como un niño cogido por los pies, será estrellado contra las rocas. Hiperión a Belarmino. Hay horas grandes en la vida. Levantamos los ojos hacia ellas como hacia las colosales figuras del futuro y de la antigüedad. Entablamos con ellas una espléndida lucha y, si sobrevivimos, se convierten en hermanas nuestras y ya no nos abandonan. Un día estábamos sentados juntos en lo alto del monte, sobre una piedra de la antigua capital de esta isla y hablamos de cómo había encontrado allí su fin de móstones, como aquel león que se había alzado allí mismo hasta la libertad, escapando con una sagrada y voluntaria muerte de las cadenas y los puñales macedonios. Aquel espíritu admirable se fue del mundo bromeando, dijo uno de nosotros. ¿Por qué no? Dije. Ya no tenía nada que buscar aquí. Atenas se había convertido en la ramera de Alejandro y el mundo era como un ciervo acosado hasta la muerte por el montero mayor. ¡Oh, Atenas! exclamó Diótima. ¡Qué tristeza me ha invadido a veces cuando miraba hacia ella y se elevaba hasta mí en el azul del amanecer el fantasma del olimpión! ¿A qué distancia está de aquí? pregunté. A un día de viaje más o menos, contestó Diótima. A un día de viaje, exclamé, y todavía no he estado allí. Tenemos que ir juntos cuanto antes. De acuerdo, respondió Diótima. Mañana tendremos el mar en calma y todo está ahora todavía en su verdor y madurez. Son preciosos el sol eterno y la vida de la tierra inmortal para realizar tal peregrinaje. Entonces mañana, dije, y nuestros amigos asintieron. Zarpamos de la rada temprano con el canto del gallo. En la fresca claridad resplandeciamos nosotros y el mundo. En nuestros corazones había una juventud dorada y tranquila. La vida en nosotros era como la vida de una isla recién nacida en el océano, en la cual comienza su primera primavera. Ya hacía tiempo que mi alma había alcanzado un mayor equilibrio bajo el influjo de Diótima. Aquel día la sentí triplemente pura, y mis fuerzas dispersas y destruidas se habían concentrado en un solo justo medio. Hablábamos unos con otros de la excelencia del antiguo pueblo ateniense, de dónde provenía, en qué consistía. Alguien dijo, fue debido al clima, otro, al arte y a la filosofía, un tercero, a la religión y a sus formas estatales. El arte y la religión atenienses y su filosofía y sus formas estatales, dije yo, fueron flores y frutos del árbol, no suelo y raíces. Tomáis los efectos por la causa. Y a quien me diga que fue el clima el que dio forma a todo aquello, que piense que también nosotros vivimos en ese mismo clima. El pueblo de los atenienses creció desde cualquier punto de vista más libre de toda influencia violenta que ningún otro pueblo de la tierra. Ningún conquistador lo debilitó, ninguna victoria lo embriagó, ninguna religión extranjera lo trastornó, ninguna sabiduría presurosa lo hizo madurar en una cosecha destiempo. Abandonada a sí misma, como el diamante cuando nace, es su infancia. No se sabe casi nada de ellos hasta los tiempos de Pisístrato y de Hiparco. Tomaron como parte la guerra de Troya, que, como un invernadero, templó y exaltó demasiado pronto a la mayor parte de los pueblos griegos. De un destino extraordinario no nacen hombres, los hijos de tal padre son grandes, colosales, pero seres hermosos, o lo que es lo mismo, hombres no lo son nunca, o sólo tardíamente, cuando los contrastes luchan entre sí con demasiada fuerza, como para no acabar por hacer las paces. La cedemonia excede a los atenienses en su abundante fuerza, y por ello precisamente se habría destruido y desaparecido también antes si no hubiera llegado Licurgo y sujetado a la fogosa naturaleza con su disciplina. A partir de entonces, en el espartano, todo se obtiene gracias a la educación. Toda perfección es alcanzada y adquirida al precio de un esfuerzo autoconsciente, y, si en cierto sentido puede hablarse de la sencillez de los espartanos, no la había en absoluto entre ellos, en su aspecto de sencillez ingenua, natural y auténtica. Los lacedemonios rompieron demasiado pronto el orden del instinto, degeneraron demasiado pronto, y por eso tuvo que empezar con ellos también demasiado pronto la disciplina, pues cualquier disciplina y cualquier arte empieza demasiado pronto cuando la naturaleza del hombre no ha madurado bastante. En el niño debe vivir una naturaleza completa antes de que vaya a la escuela, para que la imagen de la niñez le muestre el camino de vuelta desde la escuela a la naturaleza total. Los espartanos quedaron para siempre como un fragmento, pues el que no fue nunca totalmente un niño, difícil será que se convierta totalmente en un hombre. Sin duda, cielo y tierra hicieron lo suyo por los atenienses, como por todos los griegos. No les dieron ni excesiva pobreza ni tan poca abundancia. Los rayos del cielo no cayeron sobre ellos como una lluvia de fuego. La tierra no los mimó, no los emborrachó con caricias y dones excesivos, como a menudo hizo en otras partes esa madre imprudente. A ellos se añadió la inmensa hazaña de Teseo, la restricción voluntaria de su poder real. Oh, tal semilla, sembrada en los corazones del pueblo, tiene que producir un océano de espigas doradas. Y durante mucho tiempo se puede apreciar aún su acción y su fecundidad de los atenienses. Lo diré otra vez, el que los atenienses crecieran tan libres de influjos autoritarios de toda clase, con un régimen tan moderado, es lo que los hizo tan excelentes, y sólo esto podía hacerlo. No molestéis al hombre ya desde la cuna, no lo saquéis del cerrado capullo de su ser, de la cabaña de su infancia. No hagáis demasiado poco por él, de forma que no se haya privado de vosotros y así os diferencie de él. Ni hagáis demasiado, de forma que no sienta vuestro poder o el suyo, y así os diferencie de él. En pocas palabras, dejad que el hombre tarde bastante en saber que hay hombres, que hay algo más fuera de él, pues sólo así se convierten en hombres. Y el hombre es un dios en cuanto es hombre, y cuando es un dios es hermoso. Qué extraño, exclamó uno de los amigos. Nunca hasta ahora habías hablado tan profundamente a mi alma, dijo Diótima. A ti te lo debo, respondí. Así era un hombre lateniense, continué. Así tiene que volver a ser. Salió hermoso de las manos de la naturaleza, hermoso en cuerpo y alma, como se suele decir. El primer hijo de la belleza humana, de la belleza divina, es el arte. En él se rejuvenece y se perpetúa a sí mismo el hombre divino. Quiere sentirse a sí mismo. Por eso coloca su belleza frente a sí. Así se dio el hombre a sí mismo sus dioses, pues al principio el hombre y sus dioses eran una sola cosa, y en ella, desconocida de sí misma, estaba la belleza eterna. Hablo de un misterio, pero existen. El primer hijo de la belleza divina es el arte. Así ocurre entre los atenienses. La segunda hija de la belleza es la religión. Religión es amor de la belleza. El sabio la ama por sí misma, infinita, omnicomprensiva. El pueblo ama a sus hijos, los dioses, que le aparecen con numerosos rostros. También fue así en Atenas. Y sin tal amor a la belleza, sin tal religión, todo estado es un flaco esqueleto sin vida ni espíritu. Y todo pensamiento y toda acción, un árbol sin copa, una columna tronchada. Que realmente este fue el caso entre los griegos, y especialmente entre los atenienses. Que su arte y su religión son los auténticos hijos de la belleza eterna, de la naturaleza humana realizada. Y sólo podían proceder de la naturaleza humana realizada. Se muestran claramente, sólo con querer ver con mirada imparcial, los objetos de su arte sagrado y la religión con la que amaban y honraban aquellos objetos. Lagunas y errores hay en todas partes, y por eso también los hubo allí. Pero una cosa es segura, que no obstante, en los objetos de su arte se encuentra casi siempre al hombre maduro. No existe la mezquindad ni la monstruosidad de los egipcios y los godos, sino la naturaleza y la forma del hombre. Se desvían menos que otros hacia los extremos de lo sobrenatural y de lo natural. Sus dioses están más que otros en el hermoso punto medio de la humanidad. E igual que sus objetos, era también su amor, no excesivamente servil, pero tampoco íntimo en exceso. De la belleza espiritual de los atenienses se deriva también su necesario sentido de la libertad. El egipcio soporta sin dolor el despotismo del arbitrario. El hijo del norte soporta sin oposición el despotismo de la ley, la injusticia con forma legal, pues el egipcio tiene, desde que está en el vientre de su madre, un impulso hacia la veneración y la idolatría. En el norte se cree demasiado poco en la pura y libre vida de la naturaleza como para no depender supersticiosamente de lo legal. El ateniense no puede soportar lo arbitrario porque su naturaleza divina no admite ser importunada, no puede soportar la legalidad en todo porque tampoco siente que sea necesaria en todo. Dracón no es lo más apropiado para él. Quiere ser tratado con dulzura y hace muy bien. Bueno, me interrumpió alguien, eso lo entiendo, pero ¿cómo ese pueblo poético y religioso pudo ser a la vez también un pueblo filosófico? Eso es lo que yo no veo. Pues sin poesía no hubiera sido nunca un pueblo filosófico, dije. ¿Qué tiene que ver la filosofía? Me respondió. ¿Qué tiene que ver la fría excelsitud de esa ciencia con la poesía? La poesía, dije, seguro de lo que decía, es el principio y el fin de esa ciencia. Como Minerva de la cabeza de Júpiter mana esa ciencia de la poesía de un ser infinitamente divino, y así confluye al fin también en ello lo que hay de incompatible en la misteriosa fuente de la poesía. ¡Qué hombre más paradójico! exclamó Diótima, y sin embargo creo que le sigo. De todas formas os habéis apartado del tema, estábamos hablando de Atenas. El hombre que no haya sentido en sí al menos una vez en su vida la belleza en toda su plenitud, continué, con las fuerzas de su ser jugueteando entre sí como los colores en el arco iris. El que nunca ha experimentado cómo sólo en horas de entusiasmo concuerda todo interiormente, tal hombre no llegará nunca a ser ni un filósofo escéptico. Su espíritu no está hecho ni siquiera para la destrucción, así que menos aún para construir. Porque, créeme, el escéptico por serlo encuentra en todo lo que se piensa contradicción y carencia, sólo porque conoce la armonía de la belleza sin tachas, que nunca podrá ser pensada. Si desdeña el seco pan que la razón humana le ofrece con buena intención, es sólo porque en secreto se regala en la mesa de los dioses. ¡Exaltado! exclamó Diótima, por eso tú también eras un escéptico, pero volvamos a los atenienses. Ya voy llegando a ellos, dije. Sólo un griego podía encontrar la gran frase de Heráclito que dice lo uno diferente en sí mismo, pues es la esencia de la belleza y antes de que se descubriera eso no había filosofía alguna. A partir de entonces podía definirse, todo estaba allí, la flor se había abierto, ya se podía analizar. La época de la belleza había sonado entre los hombres, estaba allí en cuerpo y alma, existía lo infinitamente acorde. Se lo podía descomponer, dividirlo con el pensamiento, se podía pensar de nuevo como junto a lo dividido, se podía reconocer así cada vez mejor la esencia de lo más elevado y mejor, y lo así reconocido darlo como ley en los múltiples dominios del espíritu. ¿Veis ahora por qué los atenienses tenían que ser también un pueblo filosófico? El egipcio en cambio no. Quien no vive en un mismo amor y contramor con el cielo y la tierra, quien no vive unido en este sentido con los elementos en los que se mueve, tampoco está naturalmente tan unido consigo mismo, y la experiencia de la belleza eterna le es al menos más difícil que a un griego. Como un soberbio déspota, la zona oriental del cielo obliga a sus habitantes, con su poder y su esplendor, a agacharse hasta tocar el suelo, y aun antes de que el hombre haya aprendido a andar, tiene que arrodillarse. Antes de haber aprendido a hablar, tiene que rezar. Antes de que su corazón alcance un equilibrio, tiene que inclinarse, y antes de que su espíritu sea lo bastante fuerte para dar flores y frutos, el destino y la naturaleza con su ardiente calor eliminan de él toda fuerza. El egipcio está sometido antes de ser un todo, y por eso no sabe nada del todo, nada de la belleza, y lo más elevado a lo que da un hombre es una potencia velada, un enigma terrible. La muda y sombría Isis es para él lo primero y lo último, un vacío infinito del que no ha salido nunca nada razonable. De la nada, por sublime que sea, nunca ha nacido nada. El norte, en cambio, empuja a sus hijos demasiado pronto hacia el interior de sí mismos, y si el espíritu del fogoso egipcio se apresura correr hacia el mundo con un exceso de alegría por el viaje, en el norte el espíritu se decide por el regreso a sí mismo, incluso antes de estar dispuesto para partir. En el norte hay que estar en posesión de la razón aun antes de que haya, en uno, un sentimiento maduro. Se siente uno responsable de todo aun antes de que la inocencia haya llegado a su hermoso final. Hay que ser razonable, hay que convertirse en un espíritu autoconsciente antes de ser hombre, en una persona inteligente antes de ser niño. No llega a florecer y madurar la unidad del hombre total, la belleza, antes de que él se forme y desarrolle. La pura inteligencia, la razón pura, son siempre las reinas del norte. Pero de la pura inteligencia no brotó nunca nada inteligible ni nada razonable de la razón pura. Sin belleza de espíritu, la inteligencia es como un siervo artesano que desbasta una valla de madera tosca. De acuerdo con lo que se le ha indicado y clava uno tras otro los postes para el jardín que su dueño quiere construir. El asunto todo de la inteligencia es cuestión de necesidad. Nos protege del sinsentido y de la injusticia asegurando el orden, pero estar seguro frente al sinsentido y frente a la injusticia no es el grado más alto de la perfección humana. Sin belleza del espíritu y del corazón, la razón es como un capataz que el amo de la casa ha enviado para vigilar a los criados. Él sabe tan poco como los criados en qué acabará aquel trabajo inacabable y sólo grita, ¡eh, vosotros, a trabajar! Pero casi ve con fastidio que el trabajo avance, pues cuando acabe ya no tendrá que dar más órdenes y su papel se habrá acabado. De la pura inteligencia no ha surgido ninguna filosofía, pues filosofía es más que sólo el limitado conocimiento de lo existente. De la pura razón no ha surgido ninguna filosofía, pues filosofía es más que ciega exigencia de un progreso nunca demasiado resolutivo en el arte de unir y de diferenciar una determinada sustancia. Pero en cambio, si la razón que aspira a elevarse es iluminada por el divino, ya no exige ciegamente y sabe por qué y para qué exige. El sol de la belleza ilumina la inteligencia en lo que le es propio, como el día de mayo, el taller del artista, e igual que éste, no corre afuera y abandona su trabajo urgente, sino que piensa con gusto en el día de la fiesta en que irá a pasear a la rejuvenecedora luz de la primavera. Tal era mi estado de ánimo cuando tomamos tierra en la costa de Ática. Teníamos el espíritu todavía demasiado lleno de antiguas Atenas para poder hablar mucho de una manera ordenada, y yo mismo me admiraba de la naturaleza de mis expresiones. ¿Cómo he podido perderme en las áridas cimas en que me visteis? exclamé. —Siempre sucede así —contestó Diótima— cuando uno se siente muy bien. La fuerza rebosante busca un empleo. Los cordilleros se embisten a cabezazos cuando se han hartado de la leche de su madre. Al subir las pendientes del licavetes, a pesar de la prisa por llegar, nos parábamos a veces, absortos en pensamientos y maravillosas esperanzas. Es hermoso que le sea al hombre tan difícil convencerse de la muerte de lo que ama, y sin duda nadie ha ido a la tumba de su amigo sin la débil esperanza de encontrarse allí con el amigo vivo. A mí me impresionó el hermoso fantasma de la antigua Atenas como el rostro de una madre que regresara del mundo de los muertos. —¡Oh, Partenón! exclamé, orgullo del mundo. A tus pies yace el reino de Neptuno, como un león domado, y son como niños los otros templos agrupados a tu alrededor, el agora elocuente y el bosque de Acadamio. —¿Es posible que consigas trasladarte de tal forma a las épocas antiguas? me dijo Diótima. —No me recuerdes aquellas épocas, respondí. Había una vida divina y el hombre era entonces el centro de la naturaleza. La primavera, cuando florecía en torno a Atenas, era como una flor modesta en el seno de una doncella. El sol se levantaba rojo de pudor sobre los esplendores de la tierra. Las rocas de mármol del Imeto y del Pentélico surgían de la cuna en que dormían como niños en el regazo de la madre, y cobraban forma y vida en las cariñosas manos de los atenienses. La naturaleza ofrecía miel y las más bellas violetas, y mirtos, y olivos. La naturaleza era sacerdotisa, y el hombre su Dios, y en ella toda vida y cada forma y cada tono de ella eran sólo un eco ferviente de su señor, a quien ella pertenecía. Sólo a él festejaba, sólo a él sacrificaba, y él se lo merecía, ya le retuviera el amor en el taller sagrado donde abrazaba las rodillas de la imagen divina que él mismo había creado, o instalado en las laderas de la verde cumbre del sunio, en medio de los discípulos atentos, dejara huir el tiempo entre los altos pensamientos, ya corriera en el estadio, o desde el sillón del orador, como el Dios de las tormentas, lanzara lluvia y luz solar, y rayos y nubes de oro. —¡Oh, mira! —me dijo de pronto Diótima—, miré, y hubiera querido desaparecer ante aquella grandiosa visión. Como un inmenso naufragio cuando los huracanes ya han callado y huido los marinos, y el cadáver de la flota destrozada yace irreconocible en el banco de arena, así yacía Atenas a nuestros pies, y las columnas huérfanas se elevaban ante nosotros, como los troncos desnudos de un bosque que por la tarde aún verdeaba, pero que por la noche ardió por completo. —Aquí —dijo Diótima—, aprende uno a callarse acerca de su propio destino, sea bueno o malo. Aquí aprende uno a callar acerca de todo, continué yo. Si al menos los segadores que cosecharon estas mieses hubieran enriquecido sus graneros con tales espigas, nada se habría perdido, y yo me contentaría con estar aquí despigador. ¿Pero quién se aprovechó de ellas? —Toda Europa —contestó uno de los amigos—. Oh, sí —exclamé—, se llevaron las columnas y las estatuas, y se las han vendido unos a otros, y no han tenido en menos aprecio a estas nobles formas, a causa de su rareza, que a los papagayos y a los monos. —No digas eso —replicó el mismo—, y si realmente les falta también el espíritu de todo lo bello, será porque no se pueden exportar ni comprar. —Así es —exclamé—. Y además, aquel espíritu ya había desaparecido antes de que llegaran al Ática los destructores. Solo cuando las casas y los templos han muerto, se atreven las bestias salvajes a penetrar por puertas y callejas. —Para el que tiene aquel espíritu —dijo Diótima para consolarme—, Atenas se yergue todavía como un frutal en flor. Al artista no le resulta difícil completar un torso. Al día siguiente salimos muy temprano. Vimos las ruinas del Partenón, el emplazamiento del antiguo teatro de Baco, el templo de Teseo, las dieciséis columnas que todavía siguen en pie del divino Olimpión. Pero lo que más me impresionó fue la vieja puerta por la que se pasaba antiguamente de la ciudad vieja a la nueva, donde seguramente en aquella época se saludaban en un solo día mil hermosos seres humanos. Ahora no se llega ni a la ciudad vieja ni a la nueva por esa puerta, y allí está, muda y desolada, como una fuente seca de cuyos caños brotaba antes con amistoso murmullo, el agua clara y fresca. —¡Ay! —dije mientras vagábamos de acá para allá—, resulta un soberbio juego del destino que derrumbe aquí los templos y dé sus piedras destrozadas para que sirvan a los niños de proyectiles, que haga de los dioses mutilados bancos ante las cabañas de los campesinos, y de las tumbas lugares de reposo para el toro que pase. Y tal prodigalidad es más regia que el capricho de Cleopatra cuando bebió las perlas disueltas. Sin embargo, qué lástima de tanta grandeza y hermosura. —Buen Hiperión —dijo Diótima—, es hora de que partas de aquí. Estás pálido y tus ojos están cansados, e intentas en vano aliviarte con ocurrencias. Ven, salgamos, entre los colores de la vida. Eso te hará bien. Salimos a los jardines vecinos. Los otros, por el camino, entraron en una conversación con dos sabios ingleses que recogían su cosecha entre las antigüedades de Atenas, y no querían irse de aquel lugar. Con gusto los dejé allí. Todo mi ser se reanimó cuando me volví a ver otra vez, solo con Diótima. Ella había sostenido una lucha épica con el sagrado caos de Atenas. Los silenciosos pensamientos de Diótima reinaban sobre los escombros como las templadas cuerdas de la musa celeste sobre los elementos discordantes. Como la luna que surge de las tiernas nubes, se eleva su espíritu de aquel hermoso sufrimiento. Aquella divina criatura, en su melancolía, era como la flor cuyo perfume se aviva con la noche. Nos alejamos más y más, y al fin nuestro paseo no fue en vano. ¡Oh, bosques de ángeles! Donde el olvido y el ciprés, entremezclando sus murmullos, se refrescan con amistosas sombras. Donde el dorado fruto del limonero brilla entre el oscuro follaje. Donde la parra llameante crece caprichosa sobre la cerca, y la toronya madura yace en el camino sonriente como el niño perdido al que se encuentra. ¡Oh, senderos perfumados y secretos! ¡Oh, parajes apacibles donde la imagen del mirto sonríe desde la fuente! ¡Nunca os olvidaré! Diótima y yo anduvimos un rato de un lado a otro, bajo los magníficos árboles, hasta que se nos ofrecía un lugar espacioso y alegre. Allí nos sentamos. Había entre los dos una calma maravillosa. Mi espíritu revoloteaba en torno al divino rostro de la muchacha, como la mariposa en torno de una flor. Y todo mi ser se aligeraba, se concentraba en la alegría de la contemplación embriagadora. ¿Que ya te has consolado, cabeza loca? Dijo Diótima. Sí, sí, ya lo estoy, respondí. Lo que daba por perdido lo tengo. Aquello por lo que suspiraba como si hubiera desaparecido del mundo está ante mí. No, Diótima, aún no se ha secado la fuente de la eterna belleza. Ya te lo he dicho una vez, ya no necesito ni a los dioses ni a los hombres. Sé que el cielo está muerto, despoblado, y la tierra, que antes desbordaba de hermosa vida humana, se ha vuelto casi como un hormiguero. Pero aún hay ahí un lugar donde el antiguo cielo y la tierra antigua me sonríen. En ti olvido a todos los dioses del cielo y a todos los hombres divinos de la tierra. ¿Qué me importa el naufragio del mundo? De lo único que sé es de mi isla bienaventurada. Hay un tiempo para el amor, dijo Diótima con amistosa seriedad, como hay un tiempo para vivir en la cuna feliz. Pero la vida misma nos arranca de allí. Hiperión. Y entonces me cogió fogosamente de la mano y su voz se elevó con solemnidad. Hiperión, creo que has nacido para grandes cosas. No te desconozcas. La falta de ocasión es lo que te ha retenido. Nada iba lo bastante deprisa para ti. Eso te abatió. Como los esgrimidores jóvenes te tiraste a fondo demasiado pronto, aún antes de estar seguro de tu meta y antes de que tu puño estuviera diestrado. Y como naturalmente fuiste tocado más veces de las que tú tocaste, te entró miedo y dudaste de ti y de todo, pues eres tan sensible como violento. Pero nada se ha perdido por eso. Si tu carácter y tu actividad no hubieran madurado tan pronto, no sería tu espíritu lo que es. No serías el hombre pensante, el hombre que sufre, el hombre agitado que eres. Créeme, no habrías reconocido nunca de una forma tan pura el equilibrio de la hermosa humanidad si tú mismo no lo hubieras perdido de tal forma. Tu corazón ha encontrado por fin la paz, así quiero creerlo, y lo comprendo. Pero, ¿piensas realmente que has llegado a la meta? ¿Quieres encerrarte en el cielo de tu amor y dejar secarse y enfriarse tus pies al mundo que te necesita? Tienes que descender como el rayo de luz, como la lluvia refrescante. Tienes que bajar a la tierra mortal. Tienes que iluminar como Apolo, sacudir y vivificar como Júpiter. Si no, no eres digno de tu cielo. Te lo ruego, vuelve otra vez a Atenas y fíjate también en los hombres que caminan entre sus ruinas, en los rudos albaneses y en los otros griegos, buenos e infantiles, que con una danza alegre y un cuento sagrado se consuelan de la ultrajante tiranía que pesa sobre ellos. ¿Puedes decir que te avergüenzas de ese tema? Yo opino, sin embargo, que sería formativo. ¿Puedes apartar tu corazón de los necesitados? No son malos, no te han hecho ningún mal. ¿Qué puedo hacer por ellos? Pregunté. Dales lo que tienes en ti, respondió Diótima. Da. Ni una palabra, ni una palabra más, alma grande, exclamé. Si no, me subyugarás. Si no, serás como si me hubieras empujado a ello a la fuerza. No serán más felices, pero serán más nobles. No, también serán más felices. Es preciso que surjan, que se eleven, como las montañas nuevas entre las olas del mar cuando las empuja su fuego subterráneo. Sin embargo, estoy solo y avanzo entre ellos sin gloria. Pero cuando alguien es un hombre, ¿no es más poderoso que centenares que solo son fragmentos de hombres? Santa naturaleza, eres la misma en mí y fuera de mí. No tiene que ser tan difícil unir lo que está fuera de mí con lo divino que hay en mí. ¿No le basta la abeja con su pequeño reino? Pues, ¿por qué no podría yo plantar y cultivar lo que es necesario? Pues, ¿qué? El mercader árabe sembró su Corán y le creció un pueblo de discípulos como un bosque infinito. ¿Y no tendría que ser fértil también el campo a donde la vieja verdad vuelve con una nueva y viva juventud? Que cambie todo a fondo, que de las raíces de la humanidad surja el nuevo mundo, que una nueva deidad reine sobre los hombres, que un nuevo futuro se abra ante ellos. En el taller, en las casas, en las asambleas, en los templos, que cambie todo en todas partes. Pero todavía tengo que viajar para aprender. Soy un artista, pero no estoy adiestrado. Formo mi espíritu, pero aún no sé conducir mi mano. Irás a Italia, dijo Diótima, a Alemania, a Francia. ¿Cuántos años necesitas? ¿Tres? ¿Cuatro? Pienso que tres son bastantes, no eres de los tardos y solo buscas lo más grande y bello. ¿Y luego? Serás educador de nuestro pueblo, serás un gran hombre, espero. Y entonces, cuando te abrace como ahora, soñaré que soy una parte del hombre admirable. Me regocijaré como si me hubieras entregado la mitad de tu inmortalidad, como Pollux o Castor. Oh, voy a estar muy orgullosa, Hyperion. Yo callé un rato. Rebosaba de inexplicable alegría. ¿Es posible, pues, la satisfacción entre la decisión y el acto? Acabé por decir, ¿hay un reposo antes de la victoria? Hay el reposo del héroe, dijo Diótima. Hay decisiones que, como palabras divinas, son al mismo tiempo mandato y realización, y así es la tuya. Cuando volvimos fue como tras nuestro primer abrazo. Todo se nos había vuelto extraño y nuevo. Me encontraba entonces en medio de las ruinas de Atenas como el labrador en la sementera. Descansa tranquilo, pensaba mientras volvíamos al barco. Descansa tranquilo, país dormido. Pronto verdeará en ti la vida joven y crecerá buscando las bendiciones del cielo. Pronto dejará para siempre de caer en vano la lluvia de las nubes. Pronto volverá el sol a encontrar a sus viejos discípulos. ¿Preguntas por los hombres? Naturalmente. ¿Te lamentas igual que la lira en la que sólo toca el hermano del azar, el viento, porque el artista que la tañía ha muerto? Ya llegarán tus hombres, naturaleza. Un pueblo rejuvenecido te rejuvenecerá también a ti, y serás como su desposada, y el antiguo vínculo de los espíritus se renovará contigo. Sólo habrá una belleza, y humanidad y naturaleza se unirán en una única divinidad que lo abarcará todo. Hiperión Abelarmino A nuestro regreso de Lática vivimos los últimos momentos hermosos del año. El otoño fue para nosotros un hermano de la primavera, una época de fiesta para recordar las penas y pasadas alegrías del amor. Las hojas que se marchitaban tenían los colores del crepúsculo. Sólo el pino y el laurel permanecían eternamente verdes. Se demoraban en los aires cálidos las aves migratorias. Otras se dispersaban por viñas y huertos y cosechaban alegremente lo que los hombres habían desdeñado. Y la luz celeste corría más sonora desde el cielo abierto. A través de todas las ramas sonreía el sol sagrado, el buen sol, al que nunca nombro sin alegría y agradecimiento, el cual, a menudo, me ha curado con una mirada de mi honda pena y ha purificado mi alma del desaliento y de la preocupación. Diótima y yo visitamos de nuevo todos nuestros senderos preferidos. En todas partes nos encontrábamos con horas felices desaparecidas. Nos acordábamos del pasado mayo. Nunca habíamos visto la tierra tal como entonces, pensábamos. Parecía que hubiese sido transformada. Una nube plateada de retoños, una gozosa llama de vida, limpia de cualquier impureza. —¡Ah! Todo esto tan lleno de placer y de esperanza! —exclamó Diótima. —Tan lleno de crecimiento inaudible y al mismo tiempo sin esfuerzo, con tanta paz del alma como un niño que juega consigo mismo y no piensa en nada más. En eso, dije yo, reconozco el alma de la naturaleza. En ese fuego tranquilo, en esa vacilación dentro de su potente prisa. —Y esa vacilación es tan dulce para los felices —dijo Diótima. ¿Sabes? Una vez estábamos por la noche juntos en el puente, tras una fuerte tormenta, y las aguas rojizas del torrente fluían bajo nosotros como una flecha, pero al lado verdeaba en la calma el bosque y las claras hojas de las hayas apenas se movían. Entonces nos hizo mucho bien que el verde lleno de vida no huyera tan bien de nosotros, como el arroyo, y la hermosa primavera nos mantuvo tan callados como un ave prisionera, que ahora, sin embargo, ha huido más allá de las montañas. Reímos de estas palabras, a pesar de que estábamos más cerca de la tristeza. Así debía escapar también nuestra propia felicidad, y lo sentíamos. —¡Oh, Belarmino! ¿Quién podrá decir que está seguro cuando incluso lo bello madura tan en contra de su destino, cuando incluso lo divino tiene que humillarse y compartir la muerte necesaria con todo lo que es mortal? Hiperión a Belarmino Me quedé todavía un rato con la encantadora muchacha delante de su casa, hasta que la luz de la noche brilló en el tranquilo crepúsculo. Luego volví a casa de Notara, pensativo, lleno de una desbordante vida heroica, como siempre que me alejaba de sus abrazos. Había llegado una carta de alabanda. —Todo se agita, Hiperión —me escribía—. Rusia ha declarado la guerra a la sublime puerta. Una flota va camino del archipiélago. Los griegos pueden ser libres si se alzan también ellos, y rechazan al sultán hasta el Éufrates. Los griegos harán lo que le corresponda. Los griegos serán libres, y yo me alegro cordialmente de que otra vez haya algo que hacer. Hasta que las cosas han llegado a este punto, apenas vivía. Si todavía eres el de antes, ven, me encontrarás en el pueblo anterior a Corón, si vienes por el camino de mi sistra. Vivo en la colina, en la granja blanca al lado del bosque. He roto con la gente que conociste en mi casa en Esmirna. Tenías razón, con tu fino olfato que te hizo no entrar en el círculo. Yo estoy deseando volver a vernos a los dos en esa nueva vida. Hasta ahora el mundo era demasiado malo para ti como para darte a conocer a él. Como no querías realizar tareas serviles, no hacías nada, y el no hacer nada te ponía melancólico y soñador. No querías nadar en un pantano. Ven ahora, ven, y vamos a bañarnos en mar abierta. Eso nos hará bien, mi único amigo. Así me escribió. En el primer momento quedé impresionado. Me ardía el rostro de vergüenza. Me hervía la sangre como una fuente de aguas termales, y no podía parar quieto en ningún sitio, de tanto como me dolía que a la banda hubiera llegado más lejos que yo en su vuelo, sin superación posible. Pero a partir de aquel instante tomé también mucho más a pecho el trabajo futuro. Me he vuelto demasiado ocioso, me decía, demasiado amante de la paz, demasiado etéreo, demasiado indolente. A la banda mira al mundo como un noble piloto, a la banda es activo y busca en la ola su presa, y tus manos duermen en tus rodillas, y con palabras quisieras tener bastante, y con fórmulas mágicas quieres conjurar al mundo. Pero tus palabras son como copos de nieve, inútiles, y sólo enturbian el aire y tus voces mágicas son para los creyentes, pero los incrédulos no te escuchan. Sí, ser manso a su debido tiempo es muy hermoso, pero ser manso a destiempo es feo, porque es cobarde. Oh, Armodio, yo quiero ser como tu mirto, como tu mirto donde se escondía una espada. No quiero que mi ociosidad haya sido en balde, y mi sueño ha de ser como un aceite cuando se le acerca la llama. No quiero ser un espectador cuando haya que actuar, no quiero andar de aquí para allá preguntando por las novedades cuando la banda reciba sus laureles. Hiperión Abelarmino La palidez de Tiótima cuando leyó la carta de la banda me llegó al alma. Con calma y seriedad comenzó a disuadirme de que diera aquel paso, y hablamos mucho a su favor y en contra. Oh, vosotros los violentos, exclamó al fin, que siempre estáis en los extremos, pensad en la némesis. ¿A quién sufre con lo extremo? Dije, le conviene lo extremo. Aunque tengas razón, replicó, tú no has nacido para ello. Eso es lo que parece, dije, pero ya he esperado demasiado. Oh, quisiera llevar la carga de un atlas para expiar las faltas de mi juventud. Tengo una conciencia. Hay en mí una constancia. Oh, déjame, Tiótima, ahora precisamente en esta empresa tengo que conquistarlas. Eso es una vana presunción, exclamó Tiótima. El otro día eras más humilde. El otro día, cuando dijisteis que tenías que viajar para aprender. Querida sofista, exclamé, también entonces estábamos hablando de algo completamente distinto. Para conducir a mi pueblo al Olimpo de la Divina Belleza, donde manan de fuentes eternamente jóvenes lo verdadero y lo bueno, aún no estoy preparado. Pero a servirme de una espada sí he aprendido, y no necesito más por ahora. La nueva liga de los espíritus no puede vivir en el aire. La sagrada teocracia de lo hermoso tiene que morar en un estado libre. Este precisa de un lugar en la tierra, y este lugar se lo conquistaremos nosotros. Conquistarás, replicó Tiótima, y olvidarás para qué has conquistado. Si todo va bien, conseguirás un estado libre, y entonces te dirás, ¿para qué? ¿lo he construido? ¡Ay, toda esa hermosa vida que debería brotar en él se consumirá, se destruirá en ti! Lo salvaje de la lucha te destrozará, alma hermosa. Envejecerás, espíritu feliz, y cansado de la vida preguntarás al fin, ¿dónde estáis ahora, ideales de mi juventud? Es cruel, diótima, repliqué, desgarrarme así el corazón, querer atarme de esta forma a mi propio miedo, a la muerte, a mis extremas ansias de vida. Pero no, no, la esclavitud mata, pero la guerra justa vivifica todas las almas. Si se echa el oro al fuego, se le da el color del sol, y lo que da al hombre su juventud total es romper los lazos. Lo único que salvará a este siglo reptante, que envenena en germen toda naturaleza hermosa, será que se revele y aplasta la serpiente? ¿Y envejeceré, diótima, si libero a Grecia? ¿Envejecer, degenerar, convertirme en un hombre como los demás? Oh, entonces, estaba vacío y frío, y abandonado por los dioses el joven ateniense que, trayendo el mensaje de la victoria de maratón, llegó a la cima del pentélico y vio a sus pies los valles del ática. Pero, querido, querido, exclamó diótima, tranquilízate, no te diré ni una palabra más. Parte, debes partir, orgulloso. Ay, cuando eres así no tengo ningún poder, ningún derecho sobre ti. Lloraba amargamente y yo me sentí ante ella como un criminal. Perdóname, divina criatura, grité arrodillado a sus pies. Oh, perdóname porque es preciso. Yo no decido, no pienso. Hay una fuerza en mí y no sé si soy yo mismo quien me arrastra a dar este paso. Toda tu alma te lo ordena, respondió ella. No obedecerla conduce a menudo la ruina, pero obedecerla también. Lo mejor es que vayas, pues es lo más grande. Tú actúa, yo lo soportaré. Hiperión a Belarmino A partir de aquel momento, diótima cambió de manera asombrosa. Yo había visto con alegría cómo desde que existía nuestro amor, su vida, reservada, se había exteriorizado en miradas y tiernas palabras, y su calma genial se me había presentado a menudo con brillante fervor. Pero qué extraña se nos hace un alma noble cuando tras el florecer primero, tras la mañana de su crecimiento, tiene que elevarse al apogeo del mediodía. Aquella radiante criatura era casi imposible de reconocer, tan sublime y tan doliente se había vuelto. Ah, cuántas veces me postré ante aquella afligida imagen divina, y pensé que mi alma se disolvería en llanto por dolor de ella, y sin embargo, asombrosamente me levantaba, e incluso con fuerzas todopoderosas. De su pecho oprimido había subido a sus ojos una llama. En su ser, demasiado angosto para tantos deseos y penas, los pensamientos se habían vuelto sublimes y audaces. Una nueva grandeza, un poder que dominaba todo cuanto podía sentir, reinaba en ella. Era un ser superior. Ya no pertenecía a la raza de los mortales. Oh, diótima mía, si hubiera podido imaginar entonces en qué acabaría todo aquello. ¡Gracias!